Pachuca mantiene el paso perfecto en casa, luego de que este sábado dio cuenta de 4-0 a Tijuana, con lo que se mete a zona de Liguilla. En partido de la jornada 10 del torneo clausura 2019, con una buena entrada en el Estadio Hidalgo, las anotaciones para el triunfo local fueron obra del colombiano Jane Barrero a los 9 minutos de acción, del argentino José Ulloa en el 14 y un doblete del también cafetalero Edwin Cardona, 48 y 53 minutos. El conjunto indalguense se repuso así de la derrota sufrida en la fecha anterior en su visita a Tigres, con lo que llega a 17 puntos, que lo ubican entre los cuatro mejores del certamen, en tanto el 11 fronterizo se quedó con 16 puntos. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.